Cientos de ciudadanos se dieron cita a este evento para pasar en familia una tarde y noche amena. La actividad inició a las 17 horas con un programa infantil. Allí intervinieron varios payasitos, al igual que programas juveniles. Quiero darle gracias por esa acogida tan linda que ha tenido la ciudad de Machala al celebrar el día del payaso ecuatoriano. Me siento orgulloso y siempre con ese compromiso a toda esta linda ciudad de Machala por venir a celebrar el día del payaso ecuatoriano. Esto está fantástico. Hay más de 300.000 personas, así que si no vinieron, se perdieron. Como parte del programa se realizó concursos de rutinas clásicas incense, donde participaron los payasitos con sus mejores presentaciones. Como invitado especial estuvo el payasito Chirimoya de Tumbes y en la animación estuvo el payasito Takataka. Tuvimos alrededor de unos 60 payasos, muy a parte de que la mayoría visitan otras ciudades, se van a celebrar a otros lados, pero en realidad en la provincia del Oro estamos alrededor de 250 payasos en el Oro. Así que no pudimos contar con todos porque igual en la ciudad de Santa Rosa se celebró, en Pasaje también se celebró y acá en la central de Machala también, pero ahí nos distribuimos. Estas mismas actividades se dieron en varias provincias del país, en especial aquellos que forman parte de la Federación Nacional de Payasos del Ecuador. Cabe mencionar que el onomástico es en conmemoración de uno de los payasitos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, como Chicharrón, que es el personaje de Oscar Santillán, quien nació el 16 de febrero de 1919. ¡Gracias!